Que si porque estoy en guerra, porque en la frontera, porque la confianza No es para cualquiera manejo un equipo, me dieron el mando Pa' cualquier pendiente se mueve el comando Saben que si estoy dolido, la preentendencia, respeto a las damas También la inocencia, no voy a ir tan lejos Y quiero que sepan que están sentenciados en la lista negra De Mexicali salió este corrido, de los lugares que morren corridos Por varios caminos, seguimos activos y aún seguimos vivos Y seguimos activos y en uno, estamos en terreno, puro Mexicali, Baja California Al ver pensarían que ha quedado traumado, de ver tanta sangre que se ha derramado Dos cuerpos tirados y hombres armados, solo una batalla sangrienta marcó Varias ocasiones el hombre ha matado, por eso Manuel ya quedó acostumbrado Siempre da la mano, pues se de los llenos, ha ido soldado, hermano y patrón Entonces se activa, listo pa'l combate, muy buena estrategia Precisó el ataque, planeó la emboscada, tiró una granada Y la carcajada, el hondiado soltó Cuentan historias de ángeles caídos, que se han levantado y han engrandecido La fuerza de un ser y la mente maestra, cambiaron las cosas, los hechos lo muestran Lleguen recuerdos de un pueblo en mi cielo, donde cuando niño soñaba un imperio No sabía ni cómo, pero no tendría, tres años al mando y se aumentan los días Varias sorpresas que ofrece la suerte, es la fortuna y miles de billetes Si es bueno, si es malo, sigo trabajando, con mis anjuditas que me está cuidando Hay tres formas de hacer las cosas, la buena, la mala y adiós Y al final del día sabrán que lo de él es él, que así seguirá Ahí le va pa'l compadre Juana Vendaño, y puro chayre, puro de rey Un buen consejo siempre lo ha tomado su mano, sin duda También la brinda lo humilde el muchacho, aquí donde sea Salió igual al viejo, al señor de calera Chavo de arranque y el yo que respalda Yo vinca en caliente, en buenas y malas Un ángel nos cuida bajo de sus alas Si menos ofenden, responden mis balas Todo él es él y nadie se lo quita Aunque hay personajes que quieren mis sillas Es todo cerebro que uno se completa El billar es táctica y mucha estrategia El lado estaba en lo alto y miraban pa' arriba Fueron señalados que eso no se olvida Y en segundos todo se me vino encima Lo llevaban detenido, giraron la orden Las leyes llegaron, hicieron desorden De ese instante se volvió mudo aquel hombre Mis hermanas son muy fuertes, nunca se han logrado Seguimos en uno y en uno nos vamos Hoy me encuentro libres las piezas armando Para rezar con todo no se sabe cuándo Ese clavo en la madera nunca me ha fallado Puros y murillos al fiel, mi cuñado Siento un gordo y un cuerito aquí a mi lado Tú no sabes con quién cuenta y quién está contigo Saludos de un hombre que está agradecido Es el que le mando a hacer este corrido Y el final de la familia ya está de regreso Con el duro el gusto de tenerme preso Hoy me encuentro libre las piezas armando Para rezar con todo no se sabe cuándo Soy de la sierra y mi rancho entre piedras a mi lado A ver a mis viejos que tanto he extrañado Hacia arriba va enterrado Noche libre todo controlado Sepa mi historia, mi puesto, mi rango, mi estado Yo soy quien protege un hombre funcionario Está bien relacionado Con gente de arriba y de muy alto grado Paso blindado, ando bien encicado, apoyado Mi pulso certero nunca me ha fallado y desresa ha ido caro Soy buen elemento, no puedo ennegarlo Gran respaldo, moviliza a su gente caliente Paso firme adelante hacia el frente Saludo a la muerte, señor aquí estoy Coordinando, va planeando con inteligencia Varios años de mucha experiencia La escuela del once muy bien aprendió Como toro y en sus cuadras en las cachas escrito Y en la clica le dicen el huico Gente de Gonzalo, sangre al señor Ahí le va viejón Y un saludo hasta Sonora Firme si no nos quebramos Actívese privada Con esta nos vamos hasta Mexicali Baja California, pariente Puro Chárez, actívese privada Tengo autoridad para comentar Aquí en el desierto me voy a quedar a cuidar En Cali es mi hogar, mi tierra, mi zona Y la voy a pelear con mis balas Rifles y asalto con lanzagranadas Hombre certeros que nunca me fallan Incentivos preparan, apuntan mis balas El seis instaló, la plaza creció Señor de alto mando, su mano le dio y se formó Seis once en la unión Guerreros con pares, son meses de valor En la empresa, ganas familia, respeto riquezas Sube ese rango, le muestra firmeza Que no tiene miedo, pisar la cabeza Aquí en Mexicali también corre viento Cuentón con amigos de mucho talento Del mar al desierto paseo muy tranquilo Cuando nos fiestaron los aires en vivo Y clica hacia el frente el compadre presente Siempre están conmigo Estuve caído, supe levantarme Por los calorones, se movilizarme Apoyo no falta saber con 50 Supercargada la serie 70 Y no soy violento, pero no me rago Cuando se presenta Cuento con apoyo de los cuatro hermanos Que en buenas y malas me brindan la mano Ya saben que rollo con el jovencillo Puede ser maldito, puede ser amigo Tengo a mi princesa, mi junior, mi madre Me mantiene en vivo Y ahí le van para Don Chano, para Pepillo y Palayón Hasta el otro lado del cerco No le saque al calorón Si acabó el tiempo de lluvias Ahora se miran serenas Con pena el equipo va Porque ya no está Me han privado de la vida Ya se retiró Francisco Le pegaron a la mano y la bala Alcanzó a acabar con brutalidad Mas la ofensa no se olvida Solo unos recuerdos quedan Sabia que esto pasaría Algún día vale pensar Que no voy a estar Con mi niño y mi familia Y aunque ya no esté presente El equipo sigue al frente Puro Chaires, actívese privadas Ando elevando un avión Con la noche estoy volando Y aunque el viaje es turbulento Siento que me está gustando Elevado, tranquilito Que no quiero aterrizarlo Me llamó Rolando Mota Te apodan el encuchado Soy piloto de la cuche Entrenado y afamado Soy el varón de los aires El mejor que ha volado Tienen varios pasajeros Para un plodo su primer vuelo Aquí en Aerolíneas Cuche El viaje es muy placentero Con chupita y herido Y aquí en Aerolíneas Cuche Es el primero Ya listas de chavalones Ya marcan las cuatro veinte Y saludos para todos Los hijos de Marihuana Puro Chaires, actívese privadas Saben que me altero Si insultan a gordo También por el cuarto yo brinco Y respondo Seré chaparrito Más no subescriben Que les puedo ir más Me apodan el cheño Los marcan al radio Es para avisarme Cuando entran contrarios No pierdan su tiempo Las plazas es de alguien Y así seguirán Siempre ando al tirante Como un overón Paseando en mi rey So detrás un convoy Tal vez en terreno Rumbo para la sierra Cuando hace calor Soy acelerado Y a veces calmaro Cuando se ha ofrecido Nunca me he rejado Protejo el imperio Con plomo y veneno Soldado imperial Salud 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 Y puro Mexicali Como la de viejo Agüeo Que se siente el calorcito Y hasta sonora Échale chavalón Compacastillo Bien enfiestado En los algodones Música en vivo Para los viejones El acordeon Todavía sonando El solecito Ya está quemando Otra teca se me destapaba De la hialera Está bien helada Subí en la rap Ahora acelerada Cuatro por cuatro Está levantada Como Polaris Soy FZ La que te mostro En la que me andando Juga pa' cuervos Se están tardando Ya las morritas Vienen llegando Paseando en Razor Me siento al tiro Bote en la mano Borrarte amigos Compárense Subale a securrido Solo Chaires Y Martín Castillo Sobre la dos Para San Luisito Cabregón Pasan tranquilito O en la parranda Allá por Sonora Y allá en el Golfo Con la tambora Al cincuenta y siete Va parando Porque el pariente Se viene meando Que se apresure Viva alcanzando Un federal Se está aproximando Me echó la luz Ella me pararon Con tres cincuenta Nos los tumbamos Tenemos pinta De traficantes Según nos dijo Aquel comandante En quien trabajamos Bien vestidos Somos cantantes Buenos amigos Y el oficial Quedó convencido Al escuchar Los buenos corridos Al escuchar Los buenos corridos Tres cincuenta